Carta abandonada en el andén. Coincidimos en hora e intención. Los dos tomamos un tren que salía de la estación. Yendo hacia lados distintos, nunca estaríamos en el mismo vagón, ni lucíamos tibios, eras el frío que apagaba mi calor. ¿Exactamente quiénes seríamos si el segundo y tercer asiento del tren fueran ocupados por mi desbarajuste y tu cordura? Sé que en mi vagón no estabas, pero adentraron tus ganas de un compromiso y mi valentía de aceptarlo. Por ello, sin contar mi alma, el tren estaba vacío. ¿Exactamente cuántos seríamos si los segundos del reloj y los terceros involucrados deleitaran bajo nuestros párpados lo arduo de aceptar pensarlo? Dejaré esta nota donde nadie la note, el karma descifrará el escondite, el viento posiblemente te la lleve en días, meses, años, pero no cuando la necesites.